La Ministra de las Culturas, Consuelo Valdés, inaugura hoy el Día del Patrimonio Cultural 2021 con la apertura pública del Palacio Pereira. Escuchemos. También tomamos todo el área también de patrimonio inmaterial. Muchas veces uno asocia el patrimonio con edificios, como este por ejemplo, que la verdad es que es un aporte enorme para la arquitectura patrimonial de nuestro país, con monumentos, con ruinas, pero aquí no está. Está todo el área de patrimonio inmaterial que también se divulga, se pone en valor en nuestro sitio. Hay temas de gastronomía, folclor, música, en fin, hay para todos los gustos, para todas las edades, yo de verdad aprovechar estos tres días de unirnos, de congregarnos, es algo que es común de todos los que habitamos este país. Ministra, estamos en el Palacio Pereira, donde será en definitiva sede de la Convención Constituyente. ¿Se puede visitar en estos tres días? ¿Hay visitas presenciales en algunas comunas a lo largo del país? Y me imagino los aforos están restringidos también. Así es. Bueno, el Palacio Pereira, propiamente tal, se va a abrir a partir del 2 de junio. Hoy día también se subió la página institucional, www.patrimoniopalaciopereira.cl, para que a partir de lo que permitan los aforos se puedan visitar a partir de esa fecha. Pero la idea, por supuesto, que haya siempre una experiencia presencial, que siempre es irreemplazable con la presencia, la visita virtual. Pero sí, a partir del 2 de junio, y hoy día se subió la página, para que comiencen las pre-inscripciones que se van a hacer dentro del marco sanitario, las medidas que existen. ¿Y actividades presenciales también hay, de todas maneras, en estos tres días? Sí, claro que sí. Sí, sí. Hay muchas, casi el 40% son actividades presenciales. Van a estar abiertas algunos museos en Santiago, y después yo les digo que se suban a la página. El Centro Apoquindo, el Museo Interactivo Las Condes. En fin, hay varias. En el GAM también va a haber una visita presencial a la Pinacoteca del GAM, que es muy importante. El GAM también alberga muchas pinturas, obras, artes visuales, que están de la época de que sirvió como la sede de la famosa UNTAD. Así es. Ministra, en ese sentido, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Meñanas vamos a estar casi toda la región metropolitana en cuarentena, fase 1, fase 2, dependiendo de donde uno esté. Y hoy día, al menos, vamos a tener la fase 2 en varias comunas, donde se encuentran la mayoría de los museos. ¿Van a estar abiertos? Porque hace unos días usted nos acompañó al Museo de Bellas Artes, nos dijo que iba con horarios, días, martes y jueves. ¿Va a estar abierto hoy día? ¿Hasta qué horario el pase de movilidad sirve o no sirve? Pensando en todos esos datos que pueden ser útiles para esta jornada. Sí, el caso del Museo de Bellas Artes está abierto. Yo para los otros horarios, me sugiero que entren a las páginas de los museos. La idea es ir progresivamente abriendo los espacios. Pensamos que la experiencia presencial en los museos, en las galerías, en los centros culturales, es irreemplazable con respecto a los apoyos que tenemos hoy día, por suerte, gracias a la tecnología. Respecto al tema del pase de movilidad, efectivamente estamos estudiando esa posibilidad. Hemos estado siguiendo muy de cerca las experiencias artísticas en espacios culturales en Europa, en Estados Unidos, para ir viendo cómo podemos ir abriendo pronto nuestros espacios culturales. Queremos que se levanten luego las cortinas, queremos que se enciendan luego las luces, para que también el sector cultural pueda volver a sentir, a vivir ese compromiso que tienen con su vocación y también para las audiencias. Así que eso es importante. La tecnología nos va a ayudar mucho en esto que estamos trabajando respecto a la ocupación del pase. La tecnología, por ejemplo, la trazabilidad electrónica de los tickets, trazabilidad de las personas, desde luego tomando todas las medidas sanitarias. Pero de verdad pensamos que a pesar de todos los esfuerzos que han hecho, y que hay que destacarla de artistas, creadores, sectores, agentes culturales, por levantar ofertas en Internet, es insustituible con la experiencia personal, colectiva, que es una experiencia social, tanto para los artistas como para la ciudadanía, de estar de cerca sintiendo el aplauso, la risa, la emoción, antes, durante y después incluso de esa experiencia. Así que en eso estamos. No hemos bajado los brazos, al contrario, estamos muy activos viendo ese tema. Vamos a escuchar también al subsecretario del patrimonio. Gabriela Mistral fue destruido esto a prácticamente horas de que comenzara el Día del Patrimonio. Me imagino que ha sido una situación compleja porque durante los últimos años, desde el estallido de la sociedad prácticamente han sido varias las esculturas que han sido dañadas. El proceso, me imagino, de volver a recuperarlas ha sido complejo también. ¿Y qué es lo que va a pasar en el caso de Valparaíso con el busto de Gabriela Mistral? Sí, es verdad. El Día del Patrimonio se celebra en un contexto de alegría por la apertura del Palacio Pereira y también de preocupación y de ocupación por qué hacemos con el patrimonio que ha resultado dañado por el estallido social y por otros fenómenos. En el caso de Gabriela Mistral y su busto, así como muchos otros monumentos a lo largo de Chile, estos monumentos están a cargo de los municipios y de la Intendencia. Así lo define la ley de monumentos y nosotros lo estamos apoyando técnicamente desde el Consejo de Monumentos para su recuperación. Los monumentos están en el espacio público, son bienes simbólicos, están expuestos al cariño, al afecto y también a veces a estos ataques que son condenables y corresponde a restaurarlos. Nosotros ya informamos a la Municipalidad de Valparaíso, estamos coordinados con monumentos nacionales en este caso particular, pero además hemos estado los últimos dos años, no solo levantando y haciendo registro para catastrar los daños que han sido grandes en los monumentos nacionales, cerca de 1.400 elementos dañados, monumentos dañados tenemos en Chile, esos son números conocidos, pero a la vez, y esto la Ministra ya lo ha anunciado en otras circunstancias, se han duplicado los fondos del patrimonio para este año, de hecho, y con fondos que van directamente a recuperar patrimonio dañado. Y eso es una noticia buena pese al daño que hemos podido constatar. Hace un tiempo atrás usted en una entrevista señalaba que tenía preocupación por también los nuevos monumentos que la gente quería implementar. En ese sentido, pensando en los que fueron derribados y los que la gente impuso, ¿han pensado a lo mejor escuchar también las propuestas que tienen las personas para generar también nuevos monumentos, pensando en todas las intervenciones culturales que se generaron luego de la revolta de octubre del 2019? Sí, nosotros la verdad es que no vemos con preocupación las propuestas de la ciudadanía por tener nuevos monumentos, al contrario, eso nos parece una alegría porque demuestra que el patrimonio está vivo, el patrimonio siempre ha sido dinámico, no es un elemento estático en la ciudad, y somos nosotros las personas, las comunidades y la sociedad, las que construyen nuevos valores y nuevos monumentos. Entonces lo que pueda salir de todo este proceso es positivo, demuestra que el patrimonio está vivo. Y nosotros como país, digamos, no como ni siquiera como institucionalidad, hemos definido hace mucho tiempo algo que se llama la acción popular, que cualquier persona y cualquier comunidad puede proponer instalar monumentos nuevos o revisar la instalación de un monumento, cosa que se hace, y es bueno que así se haga, por la vía institucional. Lo que nosotros hemos criticado, y lo criticamos con mucha fuerza y con mucha convicción, es que las válidas demandas sociales no pueden transformarse en destrucción de bienes públicos, porque cuando tú destruyes bienes públicos, destruyes el patrimonio, estás dañando comunidades que están atrás. Cuando tú botas un monumento, quemas una iglesia, estás dañando una comunidad. No son ladrillos, el Palacio Pereira no son por ladrillos, por ejemplo, es una comunidad, una sociedad que está atrás y que lo sostiene, y nosotros queremos proteger a esa comunidad, queremos respetar su dignidad, y por eso que es condenable atacar los bienes públicos. Ahora, construir nuevos monumentos e incluso revisar la pertinencia de ciertos monumentos a los espacios públicos es válido y es deseable en sociedades vivas. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, las declaraciones del subsecretario y también de la ministra Consuelo Valdés, a propósito del Día del Patrimonio que se celebra este viernes, sábado y domingo, el 40% de las actividades a lo largo de todo el país son presenciales, pero el otro 60% son actividades virtuales y pueden encontrar todo tipo de actividades en diadelpatrimonio.cl, conversatorios, talleres, visitas virtuales y todo tipo de documentos también para rescatar nuevamente este Día del Patrimonio en su edición número 22, decía la ministra, hay diferentes formas de participar a lo largo de todo el país, ingresando a este sitio web. Reiteramos, diadelpatrimonio.cl, ustedes ingresan la región, la localidad, o los temas que les interesan, y ahí se van a desplegar las actividades que van a estar disponibles estos tres días. Respecto del Palacio Pereira, donde nos encontramos, que será sede de la Convención Constitucional, ya tiene sitio web también, palaciopereira.cl, y a partir del 2 de junio se van a poder agendar visitas a este lugar para aquellas personas interesadas en conocer esta estructura, este palacio remodelado, y que, como decíamos, será sede de la Convención Constitucional. Flavia. Claro, Día del Patrimonio.